Las simuladoras, el caso que vamos a presentar con Martín Kandalaf, que tiene lamentablemente como víctimas a personas mayores, que muchas veces abusan de lo que son otros tiempos, donde la confianza era moneda corriente en la Argentina, y hoy lamentablemente de todo y de todos hay que desconfiar. ¿De qué se trata? Bueno, Pablo, les pido a todos los que están del otro lado que presten atención a esto que tenemos, porque le vamos a contar la historia de una banda que está detenida, pero le vamos a contar la historia de algo que se repite permanentemente y que otras bandas lo siguen haciendo, que otros delincuentes lo siguen haciendo, que otros simuladores lo siguen haciendo. Ya no estamos hablando del típico cuento del tío de él, le tengo que cambiar los dólares. No, eso olvidate, eso ya prácticamente no se usa. ¿Por qué? Porque la gente mal que mal... Y ya se difundió demasiado. Ya se difundió demasiado, ya están avivadas y avivados los adultos mayores. Entonces ya eso empieza a perder fuerza. Nuevas técnicas. Son nuevas técnicas más sofisticadas que terminan con el mismo objetivo, sacándole los ahorros a las víctimas. Y acá te quiero presentar, Pablo, a las simuladoras. Como siempre te presentamos antes a los lamentables protagonistas de esta historia en la cual comienza con una mujer de 80 años que denuncia que fue engañada por dos mujeres. Así comienza. Una señora, 80 años, dice a mí me engañaron dos mujeres. ¿Qué es lo que contó? 80 años, eh. ¿Qué es lo que contó? Que les permitió ingrisar a la casa y le robaron 2.000 dólares con un engaño. Esto es lo que denuncia la mujer. La fiscalía, la policía recibe esta denuncia. Dice, bueno, tenemos una mujer a la cual la engañaron, dos mujeres se le metieron adentro de la casa y le sacaron 2.000 dólares. Y los investigadores descubren que hay otros siete hechos similares en la misma zona de la ciudad de Buenos Aires con una modalidad parecida o por lo menos con una denuncia parecida. Claro, presumiblemente... Es decir, mujeres que engañan y se meten adentro de la casa para robar. Bajo la misma modalidad. Vayan pensando, mujeres mayores, en este caso una mujer de 80 y dos mujeres que supuestamente se meten adentro de su casa. Exactamente. ¿Y qué descubren? Ponémelo del principio, Pablito, que Pablo Ponzón hizo una investigación tremenda con respecto a esto. Esto es lo primero que vemos. Esto que es cámara de la calle. Esto es una cámara de la calle, una cámara privada. ¿Qué ven pasar? Dale play. A ver. Ven pasar a las dos mujeres, mirá, ahí está, fijate, con un hombre, un cómplice, y ven pasar a las dos mujeres. ¿Y qué logran? Identificarlas. Claro. Lo primero que hacen es lograr la identificación de estas mujeres. Fíjate, ahí están pasando, en otra cámara, también de una casa, junto con un cómplice. Y el hombre forma parte del núcleo. Y el hombre forma parte del núcleo. Bendita las cámaras, cuando todavía alguno discute, ¿no? Sí, no, no, las cámaras son claves para tratar todo. Absolutamente fundamentales. Y después viene la identificación. Sí. Estamos hablando de Carolina Verónica Silva Fuentes, de 43 años. Quédense a escuchar cuál es el método que utilizan para engañar a los adultos mayores. Es, francamente, Pablo, hay que tener una inventiva para generar este tipo de engaños que pocas personas tienen. Rosa Janet González López, de 41 años. Rosa Violeta López Soto de González, de 65 años. Acá tenés tres simuladoras. Y también la justicia encontró a algunos cómplices. Hombres que hacían de campana, exactamente. Bueno, acá tenés los nombres. Él genera siempre mucho más confianza para una mujer. Por una mujer, exactamente. Que una mujer te entre a tu casa o... Exactamente. Estos son los hombres. Estos son los hombres, exactamente. 41, 62 y 44 años. Que las esperaban siempre en una camioneta a que terminen de hacer el engaño. Ahora, ¿cuál es el engaño? Bueno, ¿qué es lo que hacían estas mujeres que están acá, que por suerte ya están detenidas, pero es importante que vos que estás del otro lado y sos un adulto mayor o conocés a algún adulto mayor? Un familiar. Escuches, o tenés un familiar, exactamente. Atentos a este tema, ¿no? Atentos a los familiares, por favor, porque son cosas nuevas que ni se nos ocurren que pueden pasar. Engaño número uno, porque tenían varias modalidades. El billete ganador de la lotería. Y vos me vas a decir, ¿cómo engañaron a alguien con un billete ganador de la lotería? Cuando identificaban a la víctima, suponete una señora que estaba yendo a hacer los mandados. Sola. Sola, exactamente. Hay mucha gente grande sola. Exactamente, una mujer sola. Ya lo vamos a ver con el censo, pero hay números de mucha gente sola, grande, mayor. Exactamente. Aparecía caminando una de las simuladoras. Sí. Que se la cruzaba la señora y le pedía ayuda, Paulo. Le decía que era analfabeta, que no sabía leer. Con un billete. Con un billete de lotería ganador en la mano. Le decía, soy analfabeta, por favor, te pido que me ayudes. Mirá, tengo esto. Me dijeron que gané, pero no sé qué hacer. Y le mostraba dos papeles. Uno, efectivamente, vos fijate cómo está todo pensado para engañar y para que todo parezca creíble y para que la persona caiga. Le muestra, escuchen esto, el boleto de la lotería, el billete de ganador y otro papel escrito a mano que decía, esta mujer ganó la lotería, vas a poder robarle todo o robarle toda la plata que tiene, que va a ganar. Es decir, la estafadora se hacía pasar como que era analfabeta y que alguien la había querido estafar y le contaba a la adulta mayor, yo trato de evitar decir el término abuela, pero bueno, al adulto mayor le mostraba que alguien la había querido engañar. Claro, porque cuando planteaste lo primero, digo, un billete tiene número, no hay que saber leer, que hay que interpretar, pero venía una leyenda aparte. Una leyenda que decía, a esta mujer engañarla. Entonces, ¿qué hacía el adulto mayor o el adulto mayor? Empatizaba rápidamente, le decía, no, te están queriendo estafar. Claro, cuidado con el billete. Cuidado porque vos te están queriendo estafar. Y la mujer entraba en desesperación y le decía, por favor, le decía al adulto mayor, ayúdame, ayúdame a poder cobrarlo porque tengo miedo, porque gané esto, yo no sé leer, no sé escribir. Y en ese momento, de casualidad o casualidad, aparece una segunda simuladora, otra mujer. Otra mujer más. ¿Qué dice? Que era una transeúnte. Transeúnte. Perdón, ¿qué pasa? Acá hay algún problema. Y ahí, la otra simuladora le cuenta la situación. No, lo que pasa es que gané el billete de lotería. Y ahí, entre las dos simuladoras, una haciéndose pasar por la ganadora del boleto de la lotería, con el papelito de que, teóricamente, le quisieron estafar. Y la otra, como una transeúnte ocasional, le empiezan a hacer un juego psicológico a la señora de, bueno, hay que ayudarla a esta chica. Hay que ayudarla, pobrecita. Podemos ir a su casa, señora, si ella se queda más tranquila. Terrible. ¿Qué hicieron? En ocho casos, en ocho casos, la llevaron a la casa. Claro. Lo mismo de siempre con los engaños. Vos que estás del otro lado, por ahí decís, no, ¿cómo vas a caer en esa estupidez? Bueno, hubo ocho mujeres en los últimos meses que terminaron cayendo. Está muy bien armado para poder caer. Ese es el tema, ¿no? Este video de la Cámara de Seguridad de las Mujeres adentro de la casa. Mirá, fíjate cómo le terminan dando un beso y un abrazo a la mujer. Mirá, ¿ves? Gracias por la ayuda que nos dio. Y ahora te voy a contar lo que pasa dentro de la casa. Estas imágenes son claves. Fíjate cómo le dan un beso a la señora, a la víctima, que está pobrecita con un bastón. Ahí, con un bastón, en su casa. Ingresan. Le abren, la despiden como... Exactamente. Ingresan, te decía, le dicen, por favor, ayúdela a ella que está con el boleto. Pero ingresan adentro de la casa. ¿Y la ayuda de qué consistía? ¿Asistir a que cobre un supuesto boleto? Un supuesto boleto, exactamente. Un supuesto billete que no iba a cobrar nunca. Que no iba a cobrar nunca porque era todo mentira. Ingresa, teóricamente, ingresan a la casa para poder ayudarla, para que esté tranquila. Y esto, la verdad, que es increíble. Porque ya ahora estamos en la escena adentro de la casa. Adentro de la casa. Con las chorras. Con las dos delincuentes, las dos simuladoras y la víctima. Claro. ¿Qué le dicen? Señora, le dice la transiunte, haga una cosa. Yo la voy a ayudar a ella, la voy a acompañar a una casa de lotería a que consulte bien cuál es la metodología. Mientras tanto, ¿usted podría guardarle el billete de la lotería, el billete ganador? ¿Se lo podría...? ¿Qué dijo esta señora? Sí, por supuesto, yo se lo guardo. Lo que sí, y esto parece increíble, pero le juro que la estafa era así, le dice, ¿lo puede guardar en algún lugar donde tenga dinero? Porque vio que el dinero atrae el dinero y es mejor que esté guardado en un lugar seguro. Si usted guarda el billete de lotería, donde siempre guarda el dinero, que es un lugar seguro, siete hombres y mujeres adultos mayores accedieron y cayeron. Y efectivamente, llevaban el boleto, el billete, supuestamente ganador, a donde tenían escondido el dinero. ¿Y qué hacían en ese momento cuando las simuladoras ya divisaban cuál era el lugar donde la mujer tenía escondido el dinero porque había ido a guardar el billete de lotería? Le decían, ¿sería no me alzás un vasito de agua antes de salir, por favor? Y en ese momento, cuando la víctima iba a la cocina y se distraía por unos segundos nada más, manoteaban lo que podían, en este caso, dos mil dólares. Y ahí de nuevo poneme, Pablo, por favor, la cámara de seguridad. Porque eso que estamos viendo es el momento en que las mujeres se van... Ahí se van con la plata. Claro, la de adelante, la que saluda es teóricamente la transeúnta ocasional. Y esta, que está acá, es la simuladora, que teóricamente era analfabeto. Y se van, analfabeta. De hecho, le abren y se van con la promesa de, bueno, ahora volvemos a buscar el billete de ganadores y que usted guardó ahí donde tenía el dinero. Obviamente, no volvían nunca más. La verdad que ingeniosa, pero también riesgoso el tema, ¿no? Ingenioso. Igual cayó mucha gente. Ingenioso, riesgoso y que necesita, sí o sí, de una persona que evidentemente confía demasiado en otro. Se meten adentro de una casa, puede pasar cualquier cosa. Sí, además hay una puesta en escena que te la podés creer y todo eso, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, atención porque no termina ahí. Qué buena esta cámara. Mira, la señora, el detalle. Porque muchas mujeres, por cuestión de inseguridad, andan hasta con, mirá, adentro de su casa con una cartera. Sí. Cuidándose y tenía estas dos afanándole todo ahí adentro, ¿no? Increíble, increíble. Y atención porque, insistimos, no es un único caso. Acá las cámaras pueden haber sido también muy, pero muy importantes. Momento en que ahí la ven salir y cierran la puerta. Sí, estos casos que enardecen a todo el mundo realmente cuando lo ven son realmente impresionantes. Pero lo cierto... Dos mil dólares, señores. Dos mil dólares sacaron a esta mujer. Las señoras del billetito. Te voy a adelantar algo. Me voy a adelantar en el guión, en el libreto que tenemos. Esta gente se robó 250 mil dólares en los últimos meses. Ah, muchísimas. Doscientos cincuenta mil dólares. Para los que piensan que, ah, no, bueno, roban un poquito. Doscientos cincuenta mil dólares. Mucha plata. Plata que sacaban al exterior. Ahora te lo voy a contar. Pero atención con esto. Bueno, engaño número dos, señores. El engaño número dos. Porque no solamente usaban el del boleto de lotería. Porque, por lo general, terminan usando dos o tres cuentos diferentes como para no repetir. Lo cierto es que en este engaño, una de las simuladoras aparecía con un... Este es un poco más rústico, ¿eh? Este requiere más todavía de confianza. Pero aparecía con una bolsa, se cruzaba con un adulto mayor en la calle y le decía que se había encontrado una bolsa de dinero y que no sabía qué hacer. Le mostraba, le abría y le mostraba teóricamente plata. Era papel... Este era una época... Era papel impreso, era el papel del estanciero. Un anillo, no sé qué historia, o algún billete verdadero en la parte superior, inferior y después todo. Sí. Era plata falsa. Entonces le mostraba que tenía dinero. ¿Y qué le decía? Señora, encontré dinero. No sé qué hacer con esto. Le pido que me ayude, por favor, con el dinero. Tengo miedo de tener este dinero, tengo miedo de que me roben, no sé qué hacer, no sé si no me queda ninguna comisaría cerca. No me deja entrar a su casa, por favor, aunque sea para poder resguardarme. Porque imagínense, tengo todo este dinero, por favor, tengo mucho miedo. Usan siempre la desesperación. Sí. La desesperación en este punto es clave. El mostrarse desesperados, víctimas, el mostrarse desamparados. Porque no permite pensar. No permite pensar. Entonces, ¿qué hacían los adultos mayores? Los metían adentro de la casa. Todo esto que yo se los estoy resumiendo, el diálogo en la calle para hacer que el hombre o la mujer mayor acceda a ingresarlos adentro de la casa, era mucho más largo, era mucho más extenso. Yo se los estoy reduciendo. Pero lo cierto es que generaban la confianza por parte de las personas. Se galaban la confianza. Y una vez que estaban adentro, una vez que estaban adentro, hacían una simulación muy parecida. Le decía, señora, yo le dejo esto acá, vamos a dividir el dinero. Claro, repartimos. Repartimos el dinero, acá tiene el dinero. Guárdelo bien, por favor, señora, guárdelo bien ahí donde usted sabe que tiene el dinero. Y ahí aprovechaban y miraban. Y de vuelta lo mismo, una vez que ya están adentro de la casa, una vez que con un cuento, con alguna mentira, con algún engaño, identificaban dónde la mujer tenía guardada la plata, directamente aprovechaban, señora, me traigo un vasito de agua, cuando se distraía un poquito, iban y manoteaban y robaban los ahorros de los adultos mayores. Y le dejaban una bolsa con papel. Y le dejaban una bolsa con papel, imaginate, porque señora guardaba donde tenía los ahorros, guardaba, no tenía absolutamente nada. Lo cierto, lo cierto, es que en una muy buena investigación del Departamento de Investigaciones de la Comisaría 3 de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, lograron esto. Paulo, que vas a ver acá en las imágenes, que es atrapar a las simuladoras. Es difícil, ¿eh? Realizar el allanamiento. Fíjate cómo ingresan. Fíjate cómo ya los habían identificado. Fíjate cómo ya sabían dónde estaban, mirá. Tiene audio inclusive. Listo. ¿Qué es lo que encontraron acá? Encontraron televisores, encontraron heladeras, todos los productos que se iban comprando. Hombres también, ¿eh? Hombres también, porque se les hacían de campana. Fíjate, acá está la detención de los hombres. Mirá, escuchá. Relojes. Relojes. De alta gama que se iban comprando. Claro, todos los que se llevaban. Que se llevaban también, claro. Porque manoteaban todo lo que podían. Mirá, fijate. Las joyas que tenían. Tremendos, ¿eh? Ahora, ¿qué es lo que se robaron? ¿Cuál es el botín total? Porque uno pensaría, bueno, le iban robando de a poco. Bueno, ¿cuál es el botín? Un botín total de grande que lamentablemente también, por una cuestión de inseguridad, guarda la casa lo que puede, lo que pudo ahorrar o por si tiene algún problema. Tenían de todo, además vendían. Lo cierto es que se terminaron robando, según la investigación, 250 mil dólares. 800 mil pesos, lo que les encontraron. Claro, claro. Relojes y joyas. ¿Y sabés qué hacían con el dinero? La investigación, que también la llevó adelante el fiscal Orfila de la ciudad, Orfilia de la ciudad, descubrió que viajaban por lo menos una vez al mes en buquebus a Uruguay. Y depositaban parte de los dólares que habían robado en el exterior, lo depositaban tanto en Uruguay como en Perú, donde también viajaban con el dinero. Después vaya a ver, a Perú salían caminando, imagínate, con todos los pasos que hay, pasan a Bolivia y después pasan a Perú. Se llevaban todos los dólares que se robaban y los depositaban en Perú y en Uruguay. Gracias a esta muy buena investigación que realizó, insisto, la policía de la ciudad de Buenos Aires, junto con el fiscal Orfilia, también de la ciudad, descubrió en el modus operandi, que era este que te decía, que las mujeres simulaban y robaban, que los hombres hacían de campana. Mientras todo eso pasaba, el tema del engaño, bueno, el billete de lotería y demás, había hombres que estaban adentro de una camioneta, de una camioneta Duster, mirando y haciendo de campana. Hacieron hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Hombres y mujeres, claro. Y finalmente terminaban jugando el dinero del robo a Uruguay y a Perú. Bueno, vimos cómo las detuvieron, una banda mixta de hombres y mujeres, actuaban en la ciudad de Buenos Aires y buscaban, insisto, hay muchísimas mujeres, más que hombres, que viven solas o solas aquí en la ciudad. Claro, exactamente. Eso que veíamos recién era los allanamientos y también está el momento de la detención, cuando finalmente las terminan deteniendo a estas mujeres que habían quedado captadas en las cámaras de seguridad. Mira, fíjate, este es el momento, esas que están ahí son las simuladoras, son las estafadoras, el momento que están quedando detenidas. Fíjate que ahí les empiezan a revisar todo lo que estaba adentro del vehículo, por supuesto, documentación, billetes, dólares que habían robado. Mirá, ahí están los dólares que habían robado, exactamente. Todo eso forma parte de los elementos que fueron incautados. Mirá, ahí están los dólares que andás a ver a qué pobre anciano se lo habían robado. Pocos igual ahí había, pero bueno, esas son las simuladoras detenidas. Las chicas de rosa. Y caen, caen. Fíjate, Paulo, que en el primero de los videos, mirá, Díctale, Cuenta la Plata, en el primero de los videos, mostrábamos que cuando una chica caminaba de atrás, le hacían un círculo rojo sobre las calzas. Claro. Calzas que tenían una particularidad. Mirá, fíjate, vas a ver ahora. Ahí van, a ver con el otro, mirá. Ves que las calzas son como negras y tienen como una, a la altura de la rodilla, en la parte trasera de la rodilla, tienen como una especie de transparencia o como una franja blanca. Bueno, esa ropa que tenía esa calza coincidió con la calza que tenía puesta al momento de la detención. Por eso finalmente descubrieron que era ella, por eso las detuvieron. Y acá los hombres también. Y quedó desbaratada. Insisto con esto. Quedó desbaratada esta banda de simuladoras. Pero no es algo exclusivo de esta banda. Por eso es importante tener cuidado y estar muy atentos, porque esto lo hacen todo el tiempo, permanentemente. O esas llamadas raras. La gente mayor también conserva teléfonos de línea, no tanto celular. Claro. Los llaman a esos lugares, ¿no? Exactamente. Y los vuelven locos y terminan pobres robándole lo que tienen. ¿Por qué? En algunos casos, poco, ¿no? En el teléfono de línea, vos por lo general no tenés el que te dice número desconocido. Claro. En el celular vos decís número desconocido y si no querés no atendés. Ahora, en el teléfono de línea no tenés esa posibilidad. Más en los teléfonos de línea viejos, que son los que por lo general suelen tener los adultos mayores. Lo cierto es que terminan atendiéndole esos llamados o terminan abriéndole la puerta a alguien que no conocen. O se terminan encontrando con alguien en la calle que le hace este engaño. Fíjense, esta me parece que es la prueba más importante. Lo amistoso que estaba todo acá, ¿no? Y aparte, ¿cómo se debe sentir la familia de esta mujer? Pobre mujer que estaba en bastón, que de repente tiene dos mujeres adentro. Bueno, en este caso denunció porque habrá algunos que por vergüenza de su familia no denuncian. Que no denuncian, por supuesto. Porque después ven los papeles de enviar y dicen, ¿cómo hice esto? Por supuesto, una denuncia que comenzó con esta mujer, que encima tenía cámara de seguridad en la casa. O sea, que evidentemente alguien le había ayudado a colocar ese sistema de seguridad para prevenir que la roben. Y finalmente la terminaron robando porque le abrió la puerta. Esto, ¿qué es? Robo y estafa, ¿no, Mariano? Sí. Robo y estafa, la dos.